¿Cuándo ocurrió esto? Sandra está detenida por homicidio calificado por el vínculo. Es sospechada de ser autora o presunta autora del crimen de Daniela Arrieta, quien en vida fuera su cónyuge. ¿Cuándo ocurrió esto? Esto ocurrió o habría ocurrido el día martes alrededor de las 11 de la mañana. Sandra se encontraba en su domicilio el día lunes, a las 17 horas, 18 horas, estuvo con Daniel. Luego él se preparó un fernet, un aperitivo, lo tomó y salió con su motocicleta a dar una vuelta. Regresó tipo 21 horas, comieron asado frío del día anterior, él consumió alcohol nuevamente. Digo todo esto porque es el relato de mi cliente, ¿no? O sea, no por nada en particular, sino porque estoy describiendo lo que pasó. Posterior a ello, él salió hacia el patio de la vivienda, Sandra se quedó dentro. Una vez que se hizo las 10, aproximadamente 10, 30 horas, sale ella hacia el patio de la vivienda a entrar una perra, tiene una perra de obo, y ve que la puerta de reja, que tiene muy fácil acceso porque es solamente una clavija que la traba, se encontraba entreabierta. Cerró la puerta pensando de que Daniel se había retirado del domicilio y esperó a su hija, la hija de ambos, que regresara a las 12, salía ella del trabajo. Cuando llegó la hija de ambos, estuvieron charlando, conversando un poco, le preguntó, inclusive por Daniel, ella le dijo que no sabía, que pensaba que se había ido a dar una vuelta. Era una relación particular, con lo cual, en cierta forma, bueno, no era de sorprender o inusual de que Daniel, digamos, saliera a dar una vuelta. Por las noches no había mucho inconveniente en la pareja en relación a eso. Y se fue a dormir el día siguiente, puso a lavar ropa, desayunó, se despertó como a las 9.30, junto con Camila, hasta que salieron a atender la ropa. Cuando salen a atender la ropa, ven unas sábanas como un bulto, le llama la atención. Y, bueno, encuentra al cuerpo sin vida de Daniel, llama al 101 para noticiar estas circunstancias. Y solicitan la detención, ¿no? Sí, después de una serie de declaraciones testimoniales que se habrían dado siempre de fuentes extraoficiales, porque comunicación formal nosotros no tenemos nada. Sandra se fue llevada a declarar como testigo y quedó detenida por disposición de la Fiscalía de Feria, a cargo de Ricardo Masucci, el fiscal Masucci, y se encuentra detenida, alojada en el penal de Bower. Y en el día de la fecha nosotros hemos presentado un recupero de la libertad, a los fines de que recobre la misma, porque entendemos que, de acuerdo a la incorporación de los tratados de derechos humanos, de la Reforma Constitucional de 1994, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Constitución Nacional, está al Estado Jurídico de Inocencia de toda persona humana, y la regla es la libertad ambulatoria, siendo la excepción la medida de coerción o una prisión preventiva o una detención. ¿Por qué? Porque se entiende de que la persona puede fugarse, que no es el caso de Sandra, porque ella se encuentra plenamente arraigada en la ciudad de Carlos Paz, en calle El Parmar, en Solares de Ensenada, donde vivía hasta el fatídico momento de la muerte de Daniela Arrieta. Tampoco tiene antecedentes penales de ningún tipo. Ella tiene un hijo de 14 años de edad, por el que debe velar y debe cuidar. Ese niño va al colegio, todavía no ha podido tener la llave del domicilio de los familiares, con lo cual el chico anda, como se dice vulgarmente, maleta de loco, de un lado para otro. Con lo cual nosotros entendemos que no existe procedencia de los artículos 281 y siguiente del Código de Procedimiento de la Provincia de Córdoba, para disponer la detención de Sandra, porque tampoco podría entorpecer el accionar de la justicia, ni eludir a la misma, porque siempre ha estado derecho, incluso ella es quien comparece a prestar declaración testimonial, incluso ella es quien llama al 101 y, como te dije recién, no tiene antecedentes penales de ningún tipo, ni tiene los medios ni los recursos como para amedrentar testigos, o hacer, digamos, suprimir pruebas. No está acostumbrada a este tipo de situaciones. Entonces, la verdad que ella se encuentra en un estado bastante deteriorado en su salud mental, ha perdido a su compañero de vida, ha perdido la libertad, que después de la vida es uno de los bienes más preciados. Ella no ha podido ir al velorio de Daniel, está los familiares de Daniel, y no ha podido estar con quien hace ya un tiempo muy importante era su pareja. Entonces, su marido. Y nosotros creemos que la Fiscalía debe disponer la libertad de Sandra, porque, como te digo, por la ausencia de elementos que hagan surgir indicios de riesgo procesal. ¿La presentación ante qué Fiscalía fue? La presentación la realizamos en la Fiscalía del Tercer Turno, a cargo de la doctora Jorgelina Gómez, en el primer día hábil, hoy es el primer día hábil judicial aquí en la ciudad de Carlos Paz. Hemos realizado esta presentación. Nos han dicho que aproximadamente alrededor de las once y media, doce, van a tener algún tipo de respuesta en torno a la declaración indagatoria de Sandra, porque todavía ella no conoce cuáles son las pruebas en su contra, ni ha podido dar su versión de los hechos. Entonces, le hemos requerido de manera verbal al personal de la Fiscalía que nos avise cuándo va a poder ella declarar, y creemos que en el transcurso de la semana, si el criterio jurídico prima, va a estar Sandra en libertad. ¿Tiene una hipótesis, sus clientes, sobre lo ocurrido? Hipótesis ninguna. O sea, ella lo que tiene es la seguridad de su inocencia. Sí surgen, digamos, de su relato algunas cosas que a mí como defensor me llaman la atención. Yo le pregunté, de preguntas de rigor, en la entrevista que tuve en el penal de Bauer, si tenía enemigos, Daniel, si era una persona que tenía deudas de juego. Ella me dijo que no, pero Arrenglón se ha ido, deslizó una cuestión ahí vinculada con una chica de nacionalidad paraguaya que ejercía la prostitución, o ejercería la prostitución, pero esto surge de los testimonios de los familiares que también conocen que esta chica habría hecho estas manifestaciones y que estaría vinculada a la prostitución y las drogas, que habría tenido una relación cuando Daniel estaba vivo. Habría tenido una relación extramatrimonial con Daniel. ¿Esta mujer ya fue llamada para dar testimonio? Nosotros no hemos tenido, lamentablemente todavía, por la feria judicial y por una serie de circunstancias que son burocráticas, acceso a la prueba para saber si ella ha declarado o no como testigo y qué ha dicho. Nosotros lo que queremos es contar con el acceso a las pruebas en un sistema que tiende a ser acusatorio y que se va en esa línea bajo ese paradigma. Nosotros tenemos que tener rápido acceso a la prueba en un proceso que debe ser ágil, oral, mientras tanto se encuentra una persona detenida. Entonces, si bien el principio es escrito, el proceso penal, nada obsta a que extraoficialmente nosotros sepamos algunas cuestiones que deberíamos saberlas oficialmente, por intermedio de una comunicación detallada de la intimación del hecho, de la calificación legal y de las pruebas que obran en su contra. ¿De esta manera esperan la respuesta de fiscalía? Bueno, de esta manera esperamos ya, y lo hemos solicitado el día jueves, a la fiscalía, hemos solicitado que sea citada Sandra a prestar declaración como imputada, a los efectos de que pueda dar su versión sobre los hechos, a los efectos de que pueda conocer la prueba. Esperamos que, si bien entendemos que hay muchas causas, necesitamos que la fiscalía en el transcurso de la semana la cite a declarar y resuelva nuestro planteo de recupero de la ley. ¡Gracias!